Ok gente, hoy vamos a jugar Dress Twin Press Es un juego de modas y no pregunten por qué lo voy a jugar Otra vez esto, otra vez Para el que no lo sepa, este juego ya lo vimos en directo Y por cierto vayan a ir a Twitch, no olviden ir a Twitch a seguirme en Twitch Jugar es bastante popular por lo que sé Sí, las cosas se van a poner medias raras Veamos qué sale Vengan chicas, hoy vamos a ser modelos No mames Todos son ne... ¿Qué me pasa? A ver voy a comprar el VIP para no ser una básica, quiero ser potaxiana Ahí tenemos poses ¡Oh! ¡Oh! ¡Se mueve! Le hablo chica, los estás matando ¿Por qué hablo así? Va a empezar A ver el tema es apocalipsis zombie, perfecto Voy a ser al zombie de Minecraft Están todos verdes Reina, estás devorando ¿Qué estoy jugando? Ropa, 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 ropa Bien, bien Amigo, ¿pero qué juego es este, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué lo juegan, Adir? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de ponerse a jugar esto, amigo? ¿Por qué? Divina, mitilina A ver, los pantalones tienen que ser como azules, ¿no? Me quedan tres minutos Y necesito caras Alguien que me ayude a encontrar O sea, el juego estaría bien Si le pusieran una cabeza normal ¿Por qué le tienen que poner esa cabeza bien rara de Roblox, amigo? Pareciera Pareciera que se la pasara 24 Haciendo mewin, amigo 24-7 Trala, por favor Alguien que sea pro en este juego Que lo juegue 10 horas al día Por favor, guíame Fiona No me ayudó No es potaxie Acá están Deja de girar, idiota ¿Por qué soy tan hermosa? Eso te parece hermosa No mames O sea, yo encuentro a alguna persona así por la calle Y yo pienso que es un asesino cereal A ver, ¿le pongo pelo? Es que los zombies de Minecraft son todos calvos Perfecto, mi reina Te ves hermosa Ay, no, los zapatos Se me ven las patas Ay, se me va el tiempo Cualquier zapato El desfile ha empezado Tengo que ver a mis rivales básicas No, no, no Igual está devorando Está devorando Ah, hay hombres también La verdad tiene igual Tiene la misma cara De, de, de WTF, amigo O sea, se ven igual de raros Gente, está devorando Te voy a dar un 2 Porque no hubo mucha creatividad Pero no ayunaste No ayunaste, amiga Hasta la próxima No, amigo No devoraste De hecho, dejaste todo el plato ¿Qué tiene que ver con zombies esto? Damn Posa, posa Viva Posa Porque tiene una cara triste Bueno Si yo tuviera esa cara Lo más probable es que también estuviera triste Ahora que lo pienso Tengo una peor No mames Damn, girl Amiga Ponerse color verde No te hace automáticamente zombie Uy, WTF ¿Por qué la piel tiene tanta calidad? No, amiga Te está, te está muriendo de hambre Te está muriendo de hambre No, devoró No, devoró Uh, Alex de Minecraft Versión zombie Le salen las poses Es una pro Está devorando ¿Por qué se fue tan tiesa? ¡Es él! ¡No mames! ¡El de plantas versus zombie! ¡No me jodas! ¡Épico, amigo! ¡Épico! ¡No mames! ¡Este gana! ¡Este gana, amigo! ¡Este gana! ¡Es el zombie! ¡Es contra zombie! Lo que yo me pregunto O sea Está bien todo Pero El sombrero que se supone Ah, capaz es el cono Capaz O sea Pero Para eso no le hubiera puesto el cono Y ya, la verdad Pero bueno ¡Está haciendo poses! ¡Se devoró todo y no dejó nada! ¡Se la devoraron a Nadir! ¡Se la devoraron! ¿Es para qué? ¿Cómo otra vez esa cochinada Después de ver tal maravilla A tal tío griego? Pero ya sé quién ganó Es obvio Oye, bueno Por lo menos quedó en segundo lugar ¿Y esa qué? ¿Y esa qué? Eso Eso ni siquiera es un zombie Esa cosa ayunó Y se murió de hambre ¡Eres una basicona! ¡Eres una basicona! ¡No deberías estar aquí! ¡Este lugar es para la... Porque es como Cuatro metros más alto Que a Nadir WTF ¡Las divas! ¡Nunca vas a tener esto! ¡Qué idea! Tema festival de música No, no, no Va a ser Pou Tengo el cabello perfecto para esto Necesito un vestido largo ¡Ah! ¡Pero yo soy rica! ¡Soy VIP! ¡Adiós, pobretonas! Creo que me estoy... ¿Qué bus fue esa, amigo? ¿Qué bus fue esa? WTF Amigo, esa bus WTF ¿Estás metiendo demasiado en el papel? ¡Dame, girl! ¡Estás matando! ¡Estás matando! ¡Dame, girl! ¡No escuchan! ¡Gol! 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 ¡A ver, ahí le... En español, por favor Por favor, en español No, no hablo inglés Ni taca-taca Ni brasileño No sé en qué estaba hablando Le puse lentes Yo creo que va a funcionar así Ahora sí Este es el traje definitivo Para Pou ¡Uh! ¡Falta la pelota! ¡La pelota! ¿Dónde está la pelota? ¡Yo vi una pelota por ahí! ¡Ahí está! Es perfecto Eres perfecta Eres bella Mi reina El desfile de moda Ha comenzado ¡Nah! Mira ese caminar ¿Por qué caminar? Bueno, la ropa está toda bogeada Pero bueno Sí ¡Baila! ¡Baila! ¡Hace algo! Me hizo lo único que me hizo Ah, me hace Pose, pose, pose ¿Están raros los posts? ¿O soy yo? ¡Devoraste! ¡Está devorando! ¡Está devorando! No, reina No entendiste No entendiste el concepto No lo entendiste De hecho Aradir, para Por favor Aradir Para, para Por favor Por amor a Cristo Para De hecho No tiene nada que ver Ah, entiendo el concepto Y todo Pero ¿Por qué naranjo? Espera ¿Darwin de gombo? ¿Por qué todos se vistieron? O sea ¿Por qué todos se pusieron El mismo cabello? Oye Sí, se parece a Darwin No mames Ok, amiga Cuatro estrellas ¿Por qué te esforzaste? Sí, bailele Bailele ¿Hm? Ah, poe ¡Ah, es como el meme! ¡Qué específico! Ok, hermana ¡Devoraste! Cinco estrellas ¿Por qué no? Le hizo los ojos Con los lentes Pero no le salió bien Ya, ya Baile, baile Ok Un 10 Un 10 Ok Los ganadores son Obviamente yo en primer lugar ¿What? ¿El Pou Evo ganó? Creo que estas votaciones Estaban planeadas O sea Que aquí hubo Trampa Yo creo Pero no tenía nada de Pou Ok, último tema Youtubers Van a salir las peores monstruosidades Que la humanidad haya visto Ah, voy a sacarme la ropa Eso sonó raro ¿Qué? ¿Cómo? 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 Lo siento chicas Voy a mi zona A ustedes les falta más Go, go, go A ver, adivinen qué es No, no van a tener idea Pero, va, color amarillo A ver, tenemos una falda aquí ¿Qué estoy haciendo? Ni siquiera se parece Necesito una capa Ah, bueno Esta sala me pueden servir Solo necesito color como verde Creo que ya están viendo mi visión ¿Cierto? No No, no, no Por nada De hecho De hecho no O sea ¿Qué mierda está haciendo, amigo? Se supone que es un youtuber ¿Qué youtuber es ese, amigo? Creo ¿Cómo quedó un pollo? Bueno, para los que no saben Obviamente es Mike Crack Ah No se parecen una mierda Con mucho crack Pónele coletas Uy, me gusta tu idea, amigo Mike Si algún día ves esto, por favor No le digas a papi YouTube Que me bane El desafío final Ha comenzado Mike Crack Edición de verano Báilales Muéstralo De que estás hecho Diva ¡Uh! ¡Ah! Mike Crack No sabía que tenías Tanta elegancia ¿Quién es ese? No, mami Ese está Ese está bueno Ese está bueno O sea Se parece Más o menos Excepto en el pelo O sea En el pelo Pero Pero lo demás Sí se parece ¿Quién es este? ¿Soy Arabir? No Es como una fusión Entre Arabir Señor pelo Y Luisito comunica Adiós ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es una diva? Chorizo, carajo Bebé, repita After me No podemos No podemos Somos El rubio No mames Tenía que ser el rubio, amigo Aunque le Le queda igualito Esto en la cara O sea La cara no se parece Ni a nadie O sea La cara no se parece Ni a nadie Rubio Este tiene el gato Wilson ¿Qué haces ahí? Lo voy a matar ¿Y este quién es? Hola Signo de interrogación ¿Sayan? Vegetta Vegetta No mames Le quedó bien Le quedó bien Bastante La verdad O sea Pero o sea O sea Es la imagen O sea La antigua imagen De perfil O sea Pero Está bien Quiero yo Ey Muy buenas a todos Guapísimos ¿Era Era Germán? No Eso era Germán No mames No se parece En él Nada No te creo ¿Aradira? No pensé Que podía tener Ese nivel De calidad Espera Rosita ¿Aradira? ¿Qué te fumaste? A ver Le voy a dar un 3 No No un 5 Ok un 5 Le daría un 3 Por ser aradira Pero Ay quedó bonita Este es un Fernan Diferente O O es Willyrex No Telen No devoraste ¿Por qué no se entiende? Porque siento que Las neuronas de Aradira Están como Menos cero O sea Es literalmente Ahora mismo Los resultados ¿Qué? Willyrex Ganó ¿Por qué ganó Él? Ni se parece Buu Está comprado ¿Y por qué gané yo? Soy un Es lo que yo me pregunto ¿Por qué quedó Por lo O sea ¿Por qué tercer lugar? Yo creo que debería haber caído Más bajo Amigo No se puede O sea Yo veo eso Y no Yo no pienso Que Minecraft Pollo Voy a probar algo Necesito mucho rojo Bien ¿Cuánto apuestan A que va a ser El pájaro de Angry Birds? O sea Red de Angry Birds Lindo peinado También de color rojo Mi reina Tendrás todo el universo Con lo que voy a hacer contigo Y último accesorio Tu mochila roja Una Esa 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 Ay Mis neuronas Por favor Que alguien me ayude Eres Esa 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 Es Esa 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 lande